Ábrete corazón, ábrete sentimiento, ábrete entendimiento. Deja a un lado la razón y deja brillar el sol escondido en tu interior. Ábrete memoria antigua. Música Música Vamos a liberar. Vamos liberando. Vamos liberando. Música Vamos liberando. Música Vamos liberando. Vamos liberando. Música Vamos liberando. Música Vamos liberando. Música Ahora es, ahora es, ahora es, ahora es, ahora es, liberando, liberando. Adiós, 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 adiós. ¡Vamos Libre! Gracias por ver el video.